La plática de hoy, diría más bien la plática de hoy, vamos a hablar sobre los trastornos sexuales y los trastornos sexuales tienen una amplia gama, pueden ir desde los trastornos sexuales de las fases del ciclo de la respuesta sexual hasta las parafilias, no sé hasta dónde nos alcance el tiempo y pueden ser cosas muy específicamente, pueden ser cosas muy buenas para ambos. Para empezar las fases del ciclo de la respuesta sexual tenemos que pensar en las fases de la respuesta sexual para después empezar con las patologías y un poco entrar en la dinámica de qué hacer desde el punto de vista psicológico y hasta dónde pudiera ser el alcance o lo que nosotros podamos hacer por esos pacientes. Déjenme decirles que el tratamiento de las patologías sexuales no es fácil. Generalmente a la gente le gusta, pero después hacer un equipo para hacer el tratamiento no es fácil porque casi siempre el equipo tiene que estar integrado por un médico que tenga aprendizaje en este sentido. O sea, no todos los médicos tienen que estar constituidos por un psicólogo que también le guste la parte del abordaje o de la clínica de los trastornos sexuales. Tenemos que también tener un equipo donde podamos indicarle a las personas para descartar algunas patologías orgánicas que pueden, que a veces tenemos que descartar para después hacer el abordaje clínico, el abordaje psicológico y toda la terapia sexual. Así que vamos, nada más que como, porque me imagino que ustedes habrán leído algo de eso, vamos nada más que hablar un momentito de las fases de la respuesta sexual o de las fases del ciclo de la respuesta sexual. La primera es el deseo. ¿Qué cosa es el deseo? Yo creo que todo el mundo le ha pasado, ¿no? Es esa motivación, el impulso, que tiene que ver mucho con la personalidad del paciente. No podemos, no podemos estructurar, decir, este está bien porque tiene más deseo que otro. Ese tiene que ver mucho con ese deseo. Incluso tiene que ver mucho con la estructura, con lo que yo he aprendido durante toda mi vida. Tiene que ver con mi educación, tiene que ver con toda una serie de cosas, porque muchas veces no hay deseo sexual porque pensamos que también, como habíamos dicho, que el sexo es malo, que es pecaminoso, que no realmente es el pecado original, por decirlo de alguna manera. Y que este deseo se caracteriza mucho por la presencia de fantasía sexual. O sea, comienza y puede comenzar por fantasías sexuales, puede comenzar por el deseo de que otra persona, bueno, de tu pareja, te toque, te acaricie y esa es la primera fase. Que comienza nada más que con la fase de las fantasías sexuales. Después viene la fase de excitación. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en las patologías sexuales como tal están por fase. Después viene la fase de excitación que tiene que ver también con una sensación subjetiva. ¿Y por qué digo subjetiva de placer? Porque muchas veces las personas incluso pueden tener cambios fisiológicos, o sea, pueden tener erección del pene, pueden tener la vagina ponerse húmeda, pero la persona no tiene la sensación subjetiva de placer. ¿Ok? Pueden haber cambios fisiológicos que generalmente es lo que prepara, diríamos, lo que prepara a la persona para el orgasmo. Y después viene la fase de orgasmo, que es la fase culminante, donde la fase culminante del placer sexual, donde realmente hay una disminución de la tensión, hay una contractura intensa de los músculos de perineo y un orgasmo, o sea, es la sensación de donde hay una disminución ya de la tensión sexual y el paciente siente que ha terminado. Existe otra fase que es la fase de resolución, que es la sensación de relajación muscular completa, o sea, el paciente ya siente, hay una fase de bienestar general, de relajación completa, y en esta fase los varones, bueno, hay algunos autores que hablan de una fase refractaria, donde específicamente en el caso de los varones, donde le es más difícil, en la medida que va pasando la edad, le es más difícil comenzar de nuevo una relación sexual de manera inmediata. Los jóvenes son más fáciles, los hombres, los mayores, pues en la medida que va pasando la edad, pues va aumentando el periodo refractario, o sea, ese donde el hombre realmente no puede tener orgasmo ni puede tener erección. En el caso de las mujeres, ayer una pregunta que me dejó, que no la hicimos, que qué pasaba con las mujeres que eran multiorgásticas, o no sé si era algo así, de las mujeres multiorgásticas, y en este periodo de resolución hay mujeres, no siempre, no en todos los casos, no siempre, donde las mujeres pueden tener múltiples orgasmos. Ok, digo, no siempre porque hay muchas personas, yo he tenido pacientes en el consultorio donde vienen muy aguitadas, vienen muy tristes, porque ellas realmente no pueden tener múltiples orgasmos en la fase de resolución. Le digo, bueno, pues esto es prácticamente puede ser normal. Qué bueno, no siempre lo vas a tener, qué bueno que lo has sentido alguna vez, pero no siempre lo vas a tener. O sea, no es una ley que sean mujeres multiorgásticas, siempre. Ahora, no sé si voy muy rápido, generalmente hablo muy rápido, así que me dicen, a veces no puedo controlar el tiempo, pero vamos a empezar con los trastornos del deseo. Ok, vamos a empezar con los trastornos del deseo. Los trastornos, antes en el DCM4 existía la aversión al sexo, ahora no, y en algunos en el CIE10 sí existe, donde se hablaba de aversión al sexo como una incapacidad o una, el paciente no quería tener nada con la pareja, ni con, ni siquiera caricias con el sexo opuesto, ni con el mismo sexo. O sea, estamos hablando, ya eso se quitó porque realmente no se veía tan a menudo, o no era algo que fuera tan a menudo. Casi siempre venían involucradas otras cosas, no la aversión al sexo esa pura y como habíamos, como antes se decía. Está el deseo sexual y coactivo, que es una disminución, ausencia, por supuesto, de las fantasías sexuales, como habíamos dicho al principio, y una disminución también del deseo sexual, de forma persistente. ¿Y qué les digo? Porque puede ser que alguien en un momento determinado pueda no tener deseos sexuales, o puede ser a partir de un evento determinado donde la persona no puede tener, puede ser deseo sexual y coactivo de toda la vida, o a partir de algún evento, o a veces deseo sexual y coactivo de tipo circunstancial. Por ejemplo, las mujeres que están en la fase menopáusica, normalmente en esa fase, como están tan irritadas, están, a veces no tienen deseos sexuales, y pudiéramos decir, sabemos que si después que fase esa fase, bueno, pues ya no hay, ya no hay ningún problema. Solamente vamos a hacer el diagnóstico también cuando este, esta disminución del deseo sexual sea por más de seis meses. O sea, si es alguien que, no sé, tiene un trastorno, estoy hablando que ya hemos descartado cualquier patóndio que hay. Porque muchas veces también lo primero que yo tengo que hacer es un deseo sexual y coactivo, ver si la mujer tiene la cantidad de estrógenos adecuados, o sea, tengo que descartar, si no tiene un hipotiroidismo, si no tiene otras cosas que me justifiquen la disminución del deseo sexual. Incluso si no está tomando algún medicamento, porque hay algunos medicamentos, y sobre todo los medicamentos psiquiátricos, que disminuyen el deseo sexual. Tanto los antidepresivos, los inhibidores selectivos, la recaptación de serotonina, o los antipsicóticos, o sea, son medicamentos específicamente en psiquiatría que disminuyen el deseo sexual. También hay otros desde el punto de vista de la medicina, algunos antipertensivos, donde hay una disminución del deseo sexual. ¿Cuál puede ser la etiología de no tener deseo sexual? Diríamos, bueno, pues eso es lo que nos interesa a nosotros, la parte de la parte psicológica, que sea la parte que nosotros podemos hacer. Primero, la educación. O sea, primero la educación. ¿Qué cosa es la, diríamos, las situaciones que me enseñaron a mí de sexo? ¿Qué me enseñaron a mí de, diríamos, qué me enseñaron a mí de cómo se debía de comportar alguien en el sexo? Hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo tener deseos sexuales porque eso solamente, ya personas mayores, porque eso solamente es de personas de prostituta. Error, grave error. Pero también puede ser personas que mantienen un estrés crónico, personas que mantienen cuadros depresivos, personas que tienen cuadros de ansiedad. Déjenme decirles, periodos prolongados de abstinencia, al contrario de lo que la gente cree. La gente muchas veces en el argot popular dice, a esta o a este lo que le hace falta es tener relaciones sexuales. O sea, o lo que le falta o lo que fuera, ¿no? Estos periodos prolongados de abstinencia hacen que las personas tengan menos deseos sexuales. En el caso de la mujer, cuando hay orgasmo, hay contractura, hay oxitocina, la oxitocina, que ustedes saben, van a arriba cerebro, el cerebro hace una retroalimentación positiva y la persona tiene más deseos sexuales. En la medida que usted tenga más deseos, practique más la relación sexual, pues más deseo va a tener. ¿Ok? Esto estamos hablando en situaciones, no estoy hablando de prostitutas, no estoy hablando de otras personas que se ganan el, diríamos, el dinero en esa profesión. También podemos hablar de un deseo sexual y coactivo cuando hay una hostilidad hacia la pareja. Hay una hostilidad hacia la pareja y que a lo mejor no tengo grandes problemas con la pareja, pero le estoy quitando la posibilidad, me estoy, y yo digo, bueno, pues también me estoy quitando la posibilidad de disfrutar. Cuando hay muchos conflictos de la pareja, eso es muy frecuente, donde ambos o uno de ellos tiene un deseo sexual y coactivo. También cuando hay una dificultad de aceptación de uno mismo como ser sexual. ¿Ok? Como yo como ser sexual no estoy de acuerdo y entonces, o como persona activa sexual no estoy de acuerdo. Muchas veces también tienen que ver con experiencias sexuales negativas. O sea, tengo una experiencia sexual negativa, por eso es tan importante cuando hablamos con los muchachos de cuán importantes son las primeras experiencias sexuales. Todo lo que uno haga queda grabado en el disco duro. Que hay algunos que sean más neuróticos que otros y los saquen en algunos momentos, pero todo queda grabado en el disco duro, te queda grabado aquí. Y a veces experiencias sexuales y a veces experiencias sexuales muy negativas porque uno lo ha propiciado y en otras oportunidades experiencias sexuales negativas porque ha sido violación, ha sido incesto, cuestiones que no tienen que ver específicamente con la aceptación de uno, pues realmente también influyen en el deseo sexual y coactivo. Y hay una cosa muy importante, la disponibilidad de un compañero adecuado. Si a usted no le gusta, si usted no se siente bien con su compañero, si usted no es la persona que usted eligió para tener una intimidad, eso también puede ser desastroso, puede ser una de las partes etiológicas del deseo sexual y coactivo. Ahora, tanto para el hombre como para la mujer, quizás el hombre vaya menos al médico por esta razón, al no ser que tenga específicamente una esposa que le exija tener deseo sexual. La mujer a veces no va al psiquiatra por esto, sino va por los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos. Y en la entrevista, y eso es muy importante que ustedes lo hagan, yo creo que en cualquier entrevista psicológica que uno haga, tiene que hacer la historia sexual. O sea, tiene que preguntar cosas de la sexualidad, porque muchas veces las manifestaciones psicológicas que vemos tienen que ver con la historia sexual de la persona. O sea, puede tener cualquier tipo de manifestación de otro tipo que ni nos olimos de alguna manera, cuando realmente tiene que ver con la historia sexual del paciente. No tengan miedo, muchas veces la gente como que incluso los psicólogos le tienen y los psiquiatras le tienen mucho miedo hablar de esto. No, hay que hacer las preguntas, ustedes son profesionales y hay que hacer las preguntas bien profesionales. O sea, bien profesionales. Mantienen relaciones sexuales, son adecuadas, cada que tiempo. Todas esas cosas son importantes, aun cuando vengan por cualquier otra cosa. Es parte de la historia psicológica del individuo. Vamos entonces ahora a los trastornos de la excitación sexual. Está el trastorno de excitación sexual de la mujer, donde puede haber una lubricación vaginal o genital, como lo habíamos dicho, pero no tienen la sensación subjetiva de placer. O sea, no tienen esa sensación subjetiva de que las cosas van bien. O sea, de que las cosas van bien. En este periodo específicamente, hay un ejercicio que se le indica a la mujer. Muchas veces las mujeres, yo digo, las mujeres nos miramos la cara, pero no nos miramos los genitales. No conocemos nuestros genitales. Nadie se pone un espejo para conocer los genitales. Nadie se pone un espejo para ver si tiene una manchita por aquí o por allá, en los labios mayores, si tiene verruguitas o no tiene verruguitas. Generalmente eso a la mujer no, como que no nos han enseñado que eso es importante. Y es importante conocer y conocerme. Como mismo nosotros nos miramos la cara, nos miramos los pies, nos arreglamos el pelo, pues también esa es una zona donde, donde si existe algún problema, vamos a tener dificultades. O sea, si no la conocemos, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces, específicamente en el trastorno de excitación sexual en la mujer, hay una técnica que generalmente me gusta hacerlo en pareja. Es una técnica donde le decimos a la mujer, bueno, primero diríamos, hay una técnica que se llama focalización sensorial, que eso lo vamos a utilizar en cualquier tipo de difusión sexual, donde vamos a poner de alguna manera en jugueteos sexuales sin tocar los genitales, ¿ok? Casi siempre se tiene que hacer de los pies hacia la cabeza, primero por detrás, después por delante, y no debe, muchas veces la gente dice, pero es que son como 40 minutos. Bueno, pues, ¿qué quieres? No hay ninguna manera, si te has pasado 15 años con una disfunción sexual, no hay manera de que tú resuelvas el problema de la disfunción sexual en tres días, ¿no? No hay manera, ¿ok? Es como si el paciente neurótico que ha estado 40 años siendo neurótico le queramos que tenga una visión muy conformada, aunque sea una terapia breve, pero la terapia viene de 8 a 10 sesiones. Bueno, pues esto es más o menos igual. Cualquier tipo de técnica se va a demorar como mínimo 10 sesiones, y esto es importante. Bueno, en esta técnica de focalización sensorial, donde la mujer va a descubrir aquellas zonas que le son más eróticas, el esposo diríamos, o la esposa, bueno, específicamente en el caso de la mujer, el esposo va a ser el coterapeuta, porque es el que nosotros le tenemos que decir todo lo que le va a hacer, y él nos va, tiene que entenderlo bien para que pueda hacer realmente como coterapeuta, como coterapeuta, ¿ok? Entonces, si ella no logra tener esa sensación, la mandamos a un proceso masturbatorio con el esposo, ¿ok? Porque muchas mujeres lo que hacen es tensionarse en ese tiempo porque quieren tener el orgasmo como, o quieren, quieren realmente, no saben, no conocen, no conocen las sensaciones pre-orgásticas, y en estas técnicas tiene que ver mucho con estas sensaciones pre-orgásticas. O sea, yo reconocer que estoy entrando en una fase de excitación casi de culminación, ¿ok? Entonces, muchas veces se les manda al proceso masturbatorio junto con el hombre. Este es en el caso del trastorno de excitación en la mujer. En el caso del trastorno de erección en el hombre, conocido también como disfunción sexual eléctrica o trastorno de erección en el varón, la etiología puede ser combinada. Los que le lleguen a la consulta, la queja principal en el 50% es de etiología combinada. O sea, que en algún momento él tuvo dificultades en la erección y al, diríamos, el hombre, se cambió un poquito la cuestión de esto de impotencia, porque cuando a alguien tú le decías eres impotente, pobrecito, era para que se diera un tiro. O sea, digo, era como si toda la vida de ese individuo estuviera en su genital. O sea, realmente, ahora se han cambiado, se han vuelto a cambiar, se han puesto diferentes nombres, pero lo que le tenemos es que quitar esa carga de si no eres sexualmente, no respondes de la manera en que te quieres responder, realmente no sirve para absolutamente nada. Entonces, muchas veces, lo primero que yo le hago en el trastorno de erección, en el caso de los hombres, es decirle que no tenga ninguna relación sexual por 21 días. Y se lo pongo. ¿Por qué razón? Porque le estoy quitando la angustia de tener que enfrentarse a una situación que para él le genera mucha ansiedad y que se convierte en un círculo vicioso. O sea, se convierte en un círculo vicioso de fallé, tengo miedo, ahora no voy a tener erección, fallé, tengo miedo, después voy a ir. Y entonces, lo primero que hago es a relajarse, no van a tener ningún encuentro sexual y la mayoría de las veces cuando lleguen a la consulta vienen así como un poco que en complicidad y riéndose, cuando son por causa psicológica, vienen con complicidad riéndose y diciendo, bueno, pues ya sí tuvimos. Y bueno, pues hay que utilizar esto para, diríamos, reforzar que realmente las cosas pueden ser. Pero vamos a suponer que utilizamos igual la misma técnica de focalización sensorial 1, o sea, tratamientos de todos menos de los genitales. ¿Ok? Y el hombre también se va redescubriendo aquellas cosas que posiblemente se hayan olvidado porque la relación, sobre todo cuando son relaciones de pareja de mucho tiempo, se olvidan. O sea, hay cosas que se olvidan y sería muy importante que se recuperaran con esta situación de saber lo que me gusta, cómo me gusta y hacia dónde me gusta, ¿no? Y esto es lo que se le manda hacer al hombre. A veces se le pide que se masturbe para que se dé cuenta que realmente no tiene ningún problema en la erección, o sea, que no tiene ningún problema con la erección y que la eyaculación puede ser. Ahora tenemos las pastillitas azules o yo no sé si ahora son negras o verdes o no sé porque son las pastillitas, como la gente dice, que es más fácil, ¿no? Se le da, a veces se le pregunta si ha tomado cedinefino, o sea, si ha tomado algún medicamento para tener erección y si él te dice que sí y que ha tenido erección, pues entonces lo podemos utilizar como una forma de decirle al paciente, ¿sabes qué? No hay ningún problema, vamos a trabajar el aspecto de relación. Déjenme decirles algo, en terapia sexual una de las cosas más importantes, más importantes, más importantes que cualquier otra cosa es abrir las vías de comunicación en la pareja. Y cuando digo abrir las vías de comunicación, abrir las vías de comunicación sexual. ¿Por qué razón? Porque muchas parejas sencillamente no se dicen lo que sienten y parte de la focalización sensorial es que tú no estés pendiente del otro. Cuando a ti te están haciendo, vamos a decir, te están haciendo el juego erótico, pudiéramos decir, tú no vas a pensar en lo que el otro siente, sino vas a estar muy, diríamos, muy egoístamente, pero no es egoístamente, vas a estar muy implicado en lo que tú estás diciendo y lo vas diciendo. le vas diciendo al otro cómo te sientes, cómo te gusta, cómo te gusta que te lo hagan, cuál es el ritmo que te lo hagan, si te es desagradable o no, pero sobre todo lo vas a verbalizar. ¿Por qué razón yo le digo verbalizarlo? Porque recuérdense que uno sabe lo que realmente puede verbalizar. Uno es consciente de lo que uno puede verbalizar. Si no puedes verbalizar algo es que no lo sabes. lo vas a poner con tus palabras, pero entonces tú le vas a decir al otro ¿por qué? Porque yo me estoy oyendo y eso me lo estoy haciendo consciente. ¿Ok? Entonces, yo lo consciente sí lo puedo manejar, lo inconsciente no lo puedo manejar. Entonces, voy a hacerlo de manera consciente. ¿Ok? Ese es en el caso de trastorno en erección del hombre. Creo que me quedan 15 minutos ahí. Bueno, el trastorno de difusión orgásmica específicamente femenina. Hay una ausencia o retraso persistente en la fase de excitación normal. Aquí, realmente, lo que nosotros tenemos que hacer ya aquí si empezamos a la focalización sensorial 2 donde ya usted encontró cuáles eran las sensaciones preorgásticas que tenía, entonces, vas a dejarte llevar, diríamos, de alguna manera, donde posiblemente primero te tengas que masturbar tú o masturbación mutua porque muchas veces las mujeres tienen un orgasmo que es de tipo clitoriano y no vaginal. Más o menos en el 50% de las veces las mujeres tienen un tipo de órgano que es de tipo clitoriano no vaginal. la estimulación del clítoris hace que la mujer pueda concentrarse más. Es importante también el lugar donde se va a tener la relación sexual. Eso es muy importante. La intimidad del cuarto tiene que ser íntimo, como diría yo. La intimidad del cuarto, el espacio, que sea un espacio para la pareja nada más, que sea un espacio bonito, que tienda a establecer los vínculos de intimidad, que la intimidad no tiene que ver mucho, bueno, parte de la intimidad no tiene que ver mucho con desnudarse. Hay personas que se desnudan y no tienen intimidad porque no tienen esa relación de tú y yo juntos en esta aventura, ¿ok? Entonces, pero también tiene que ser un lugar bonito, tiene que estar, tiene que ser agradable, tiene que ser una cama a prueba de ruido, imagínense que sea una cama ruidosa donde todo el barrio se entere qué cosa es lo que están haciendo. Eso también disminuye y tiene, a veces retrasa el orgasmo. Y hay muchas mujeres específicamente que están muy preocupadas por, porque se, tienen que tener orgasmo, ¿ok? Es, nada más que van a la relación sexual porque tienen que tener orgasmo y tienen que tener orgasmo y eso, y eso hace que, que no lo disfruten. En vez de hacerlo, las mujeres normalmente pueden o no tener orgasmo, pero la relación puede ser muy agradable, o sea, todo esto que estamos hablando es cuando ocurre por más de seis, de seis meses, ¿no? Puede ser que alguien lo tenga un orgasmo y no pasa absolutamente nada, o sea, en otros momentos lo ha tenido. Pero muchas mujeres se enganchan en esto de que no puedo tenerlo, no puedo tenerlo, no soy mujer, no soy lo suficientemente mujer, nada tiene que ver con esto. en el caso de los varones, bueno, pues ya habíamos dicho en el caso de la mujer, lo que se hace es focalización sensorial 1 y después focalización sensorial 2 que es la manipulación de los genitales. En el caso del hombre hay dos difunciones en las difunciones orgásticas, está la eyaculación retardada donde el varón se queja de que se demora mucho tiempo, hay una reducción o una ausencia de la sensación subjetiva de placer. Esto ocurre casi siempre en hombres mayores de 50 años, 40 años, 50 años, donde la misma edad hace que haya menos secreción de las glándulas, haya menos cantidad de semen, haya menos cantidad de líquido prostático, o sea que todo eso hace que el hombre tenga la sensación de que no puede eyacular adecuadamente. Y en el caso, pero específicamente en lo que más, lo que ustedes posiblemente vean más en los trastornos de difunción orgánica sea la eyaculación precoz que normalmente es del 35 al 40% de las quejas en varones, ¿ok? Es del 45 al 50% de las quejas en varones. ¿Cuál es la eticología de la eyaculación precoz? Se invocan muchas eticologías, hay alguna gente que dice, bueno, son los masturbadores compulsivos, la gente que realmente ayer estaba hablando de esto, que se acostumbran tanto al placer sexual con una frecuencia determinada, con un entorno determinado, que cuando va a entrar al pene al introito vaginal, realmente, casi siempre, tienen una eyaculación precoz. no se han puesto de acuerdo, los sexólogos no se han puesto de acuerdo, diríamos, si son, hay algunos que decían que eran de 3 a 4 empujones en vagina, pues si eyaculaba antes de eso, otros que si eyaculaban antes de entrar al introito vaginal, otros que si no alcanzaban el orgasmo juntos, puede ser que la mujer, lo más frecuente es que la mujer alcance el orgasmo o tenga que tener una preparación mucho mayor que el hombre, entonces no se han puesto mucho de acuerdo. La eyaculación precoz tiene que ver con el control voluntario de la eyaculación, o sea, cuando yo quiero eyacular, por supuesto, si es una relación sexual que dura mucho tiempo, pues sencillamente usted va a tener que eyacular, el hombre va a tener que eyacular, porque no puede estar mucho tiempo con la erección, eso que se ve en la pornografía, eso, olvídense, esa no es real, eso solamente se ve en la pornografía, no es real. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el eyaculador precoz? Hay algunas, algunas cosas que son importantes en el eyaculador precoz, primero, lo primero que nosotros, yo siempre le mando a decir a la gente, ¿sabes qué? No se preocupe por esto, vamos a bajarle la ansiedad, normalmente, a veces sí, en alguna personas mandan antidepresivos porque los va a ayudar a que la eyaculación sea un poco más retardada, pero también puede ser que disminuya el deseo sexual, pero a veces funciona, en algunos momentos le puedo decir que se pongan un condón, ¿por qué razón? Porque va a disminuir el contacto con la vagina, donde la vagina es más, diríamos, como es más cálida, es más húmeda, entonces él va a tener un mejor control vaginal, un mejor control eyaculatorio. En el caso, esas serían de las primeras cosas que podríamos hacer. Específicamente en el caso del eyaculador precoz, también hay una técnica donde realmente, qué lástima que no lo traje, ¿no? Donde realmente hay una técnica donde el pene se, bueno, la, diríamos, no el terapeuta, sino la esposa, cuando hay una erección y ya previamente él ha tarjeteado, él ya sabe cuáles son esas sensaciones preorgásticas de la focalización sensorial, uno que habíamos hablado, entonces él le va a decir a la esposa, la esposa cuando vea que tiene el pene recto, va a apretar el pene, o sea, no, por debajo del surcovalano prepucial, para que disminuya la irrigación y el pene tenga, disminuya o sea, pues, por supuesto, vuelva a su posición normal. Esto lo va a hacer alrededor de tres a cuatro veces en cada sesión que tengan. Las sesiones deben ser, o sea, digo, las sesiones de su intimidad deben ser por lo menos como mínimo tres veces a la semana. Se le manda venir después de esas tres veces quince días posteriores, se manda venir para ver cómo ha sido. Después pueden terminar en como quieran, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que ocurre cuando esto, él ya va mirando que él puede tener un control eyaculatorio externo, ¿ok? y después empieza, después que él pudo hacer ese control externo, la mujer, la otra parte, la mujer ahorcajadas, se sube encima del paciente, empieza a tener los movimientos de cadera, los movimientos de el pene en el introito vaginal y él le va a decir, aguanta, no en el momento inminente, porque ya ahí cuando está el momento inminente a la eyaculación, eso no se puede controlar, sino cuando él sienta que está en esa sensación preorgástica, o sea, la anterior al orgasmo, él le va a decir, para, la mujer va a sacar de la vagina el pene y lo va a volver otra vez a hacer, o sea, de nuevo la estimulación, de nuevo el jugueteo, vuelve otra vez a ponerse enorcajada y esto se va a repetir hasta que él pueda eyacular dentro de la vagina, después la mujer no saca el pene, si no se queda, aguanta los movimientos y se va, diríamos, la mujer va a terminar, el hombre va a terminar ya cuando él pueda tener un control eyaculatorio. No es difícil hacerlo, no es difícil la técnica, lo que pasa que a veces la gente no quiere trabajar en disfrutar la sexualidad y no solo eso, hay muchas personas que realmente no hay muchas personas que se dediquen específicamente a hacer terapia sexual. Yo les decía que casi siempre debe haber una pareja y no porque sean pareja en la vida real, ¿no? Si no, no sé, deben ser dos personas que sepan, no solo que, sino que tengan muy buena comunicación en saber cómo hacer que las personas se sientan, la pareja, vamos a decir, de terapeuta, se sientan cómodos. ¿Y por qué se manda que sea un hombre y una mujer? Porque muchas veces cuando van a terapia y solamente hay una mujer, el hombre se siente como, ay, dos contra mí. o si va la mujer se siente y es un hombre se sienten bueno, dos. Por eso es que normalmente se debe hacer un equipo terapéutico, ¿ok? Debe haber un equipo terapéutico donde realmente se le pueda, que los dos se sientan cómodos en cuanto a las técnicas que se le indiquen que a lo mejor pueden ser quizás un poco incómodas si ellos tienen muchas reticencias sexuales van a ser un poco incómodas y hay que hacerlas más cómodas para que la pareja se sienta muchísimo más tranquilo al hacer las técnicas de eyaculación frecuente. Hay los trastornos por dolor casi siempre que son las disparos de unión y el vaginismo tiene una causa orgánica. No hay ninguna ninguna otra causa, ¿ok? O son muy difíciles de encontrar específicamente las causas psicológicas. En el caso de la disparo de univisionismo, bueno, pues, la causa psicológica más frecuente son las violaciones, son las, los, la, las, el, diría, aunque no sea una violación, pero las malas relaciones de pareja, cuando hay mucha historia anterior de relaciones que no han sido muy adecuadas, bueno, pues, entonces, sí pueden haber, pero no es lo más frecuente que se te presente. cuando yo tengo un caso de disparo en el que la mujer me dice esto, yo lo primero que hago es mandar a la ginecóloga, porque casi siempre hay infecciones vaginales recurrentes, hay situaciones de específicamente cuestiones vaginales, no se enganchen mucho sin tener una historia ginecológica en querer darle tratamiento a la, psicológico a las mujeres con disparo. Tenemos también dentro de los trastornos sexuales tenemos las parafilias. ¿Qué cosas son las parafilias? Son, antes los llamábamos perversiones, parafilias, son estímulos o actos sexuales que a pesar de constituir una desviación de la conducta sexual normal, o sea, es una desviación de la conducta sexual normal, en algunas personas les son necesarias para alcanzar el órgano. No estoy justificando las parafilias, por supuesto, sino esto es lo que dice el DCM-5, la conducta puede ir desde algo casi normal hasta conductas dañinas o autodestructivas o destructivas para la pareja o para el entorno social, porque hay algunas que son en el entorno social, en el entorno social, y tiene que ver mucho con la existencia de una fantasía especial, ¿ok? Esta fantasía especial es el elemento patanormónico de una parafilia, o sea, ese componente inconsciente o consciente es lo patanormónico, es la fantasía por realizar alguna conducta que sale de los patrones normales y que realmente realizar esa conducta es lo que te da la excitación sexual y el orgasmo son los que refuerzan esa fantasía. O sea, que no solo es tener fantasía, sino tratarla de llevar a cabo y el reforzamiento de esta fantasía es lo que me hace que se convierta en una parafilia, ¿ok? No solo son las fantasías sino también el llevar la fantasía a la realidad. Generalmente el 50% de las fantasías aparecen antes de los 18 años, o sea, que estamos hablando desde la adolescencia, algunos empiezan desde la adolescencia muy temprana y mucho ojo con lo que estamos, le estamos dejando ver a los adolescentes, ayer decíamos, bueno, ya yo lo veo no solo como mamá sino como abuela ya ustedes vieron ayer y que pueden alcanzar su máximo potencial, diríamos, su máximo pico entre los 15 y los 25 años y son raros después de los 50 años, o sea, son raros después de los 50 años, así que yo creo que ya llegó Marisol, ya me va a sacar de... No, no, ok, está bien, no, no, está bien, nada más que yo creo que las parafilias, Marisol, no hay mucho que decir, no es tan frecuente como nos imaginamos, algunas son más frecuentes que otras, ok, algunas son más frecuentes, generalmente la etiología, si vamos a psicoanálisis ellos te dicen que no han conseguido completar todo el desarrollo normal o que otras que tienen una amenaza a la castración, hay otras teorías que hablan sobre experiencias precoces y condicionadas o en el proceso de socialización generalmente de los niños y que por eso se convierten en parafílicos, las más frecuentes yo creo que todo el mundo ha oído alguna vez, por ejemplo, el fetichismo, el fetichismo que es la identificación, generalmente el fetichismo, la etiología del fetichismo es la identificación según el psicoanálisis con el progenitor del sexo opuesto y el fetichismo va a ser el foco central, se centra en los objetos aquellos que en objetos aquellos que han sido de las figuras que han sido figuras significativas para ellos, ¿entiendes? entonces muchas veces se vinculan a estos objetos de personas que han sido o no específicamente de esa persona sino de objetos que han sido vinculados con el paciente. Está el exhibicionismo y el bollerismo, por ejemplo, son intentos de calmar la ansiedad que produce la castración, eso es según el psicoanálisis, el bollerismo yo creo que todo el mundo lo sabe que es la observación de personas desnudas o en actos sexuales implícitos acompañados por supuesto de la masturbación, o sea, del orgasmo, el froterismo que es frotar específicamente en el hombre, frotar los genitales, las nalgas de la mujer y eso hace que eso hace que la persona se excite y que tenga orgasmo, el exhibicionismo es igual. Déjenme decirles algo, durante mucho tiempo yo había visto exhibicionistas la mayoría, mayoritariamente en hombres, ahora he visto exhibicionistas mujeres, yo creo que las redes sociales y toda una serie de cosas, no estoy hablando de las que cobran por eso, no estoy hablando de, sino de las otras personas que se desnudan delante de otros sabiendo que son observadas o para estimular o se masturban delante de otras personas, o sea, este exhibicionismo vuelvo otra vez y digo, todas estas conductas tienen que permanecer por más de seis meses en el, o que sea la única manera que ellos tienen de alcanzar la excitación sexual, ok, porque puede ser que a lo mejor no sé, estás con tu pareja y estás en otro lugar y a lo mejor no sé, hay algunas cosas, diría, estas son las más frecuentes, no voy a hablar de la paidofilia, por qué razón, ya me dijeron que tenía hasta las 11 y 25, pero ya no me quedan tres minutos, no voy a hablar de la paidofilia, porque de alguna manera ya se habló ahorita entre, no se habló como, sino se habló del acoso, se habló de, pude oír algo de eso, pero la paidofilia es la presencia de impulsos sexuales recogentes dirigidos a menores de 13 años o o más pequeños, o sea, menores de 13 o más pequeños y el señor tiene que tener más de 16 años o tener una diferencia entre 5 años con la víctima, tú dirías, el menor tiene que ser mayor de 16 años, discúlpeme, o tener una diferencia de 5 años con la víctima, entonces ahí eso se considera paidofilia, ya ustedes saben lo que tienen que hacer con la paidofilia, no, muchas veces no son actos violatorios como tal, pero sí ahora mucho tiene que ver con pornografía infantil, tiene que ver mucho con abuso y casi siempre estas personas no son los violadores típicos, o sea, el pedófilo no es el violador típico ese que agarra a los niños y no, más bien tiene esa conducta de seducción con el menor, de, tengo muchas cosas para darte, puedo hacer muchas cosas por ti, o sea, diríamos, enamora al menor, digo, lo cubre del amor que posiblemente sus padres no le estén dando, digo, sin tirar piedra, pero posiblemente sus padres no le estén dando y el menor por supuesto van a caer en eso. Hasta ahí llegué.